¿Puede una planta ser inteligente? En términos biológicos, la inteligencia es la capacidad que tiene un ser vivo para adaptarse al entorno, así que podemos decir que la inteligencia de las plantas es un hecho. Las plantas han conseguido alcanzar e implantarse prácticamente en todos los ambientes, exceptuando los climas más áridos y desolados. Pensamos en las plantas como unos seres inmóviles, ajenos a todo lo que ocurre a su alrededor e incapaces de defenderse ante una agresión externa. Aún así, ciertos tipos de plantas han desarrollado diversos mecanismos de defensa. Algunas pliegan sus hojas cuando llega la noche o por una exposición intensa al sol. Otras generan toxinas en sus hojas para defenderse o espinas para el mismo fin. Tampoco creemos ni por un momento que cuando las dañamos de alguna forma, éstas puedan sentir algún tipo de dolor, ya que aparentemente no dan ningún tipo de respuesta hacia él. Sin embargo, en los últimos años están surgiendo varios estudios que revelan que las plantas son tan inteligentes como los animales. El neurobiólogo Stefano Macuso así lo cree. Sus estudios sobre las plantas le han llevado a pensar que éstas son capaces de comunicarse entre sí, de coordinar acciones e incluso cuidar de los suyos. La única diferencia es que la forma que tienen de hacerlo es totalmente incomprensible para el ser humano. Además, el Dr. Macuso afirma que las plantas están dotadas no sólo de los cinco sentidos de los que nosotros disponemos, sino de hasta 15 sentidos más. Son capaces de memorizar, reconocer, dormir o incluso manipular a otras especies. Asimismo, aunque carezcan de los nervios y órganos equivalentes al de los animales, no cabe duda de qué sienten. Reconocen su entorno, captan y siguen la luz solar, tocan sus alrededores y actúan en consecuencia, siendo su capacidad para resolver los problemas que se le presentan probada por los estudios más recientes. Las plantas, por lo general, son mucho más sensibles. La razón a esto es que no pueden escapar. Por lo tanto, han de ser capaces de sentir con mucha anticipación cualquier mínimo cambio en su entorno para adaptarse. Cada punta de la raíz es capaz de percibir continuamente y a la vez 15 elementos distintos físicos y químicos, como la gravedad, la luz, temperatura, oxígeno y la presencia de nutrientes. También tienen la habilidad de detectar el sonido, aunque no de la forma en que nosotros lo hacemos. Solo perciben vibraciones y frecuencias, prefiriendo las frecuencias en torno a los 300 hercios. Esto se sabe porque al percibir estas frecuencias, las raíces se orientan en dirección a la fuente de sonido. La razón a esto es que los 300 hercios es parecida a la que produce el agua cuando fluye, y éstas se moverían buscando el agua. El doctor Macuso incluso afirma que las plantas actúan de manera diferente dependiendo de si tienen al lado a un pariente o un desconocido. Si son parientes, no compiten por los recursos, dividiendo el territorio disponible de manera equitativa. Además, un árbol puede voluntariamente alimentar a través de las raíces a un brote, hasta que éste pueda crecer y alimentarse por sí mismo. Hace algunos años, en un bosque de Canadá, se realizó un experimento para saber si esto era cierto. Se aisló a un abeto, de tal forma que éste no podía alcanzar el agua ni los nutrientes, pensando que así moriría al poco tiempo. Sin embargo, consiguió vivir casi 5 años, y eso gracias a los nutrientes que le pasaban las plantas que tenía a su alrededor. De esta manera, los resultados que ofrece el doctor Stefano Macuso y su grupo de investigadores muestran que la línea entre las plantas y los animales puede ser un poco más delgada de lo que inicialmente creíamos. Si el tema de este vídeo te gustó, no dudes en apoyarlo con un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense.